Hola, hola mis amigos, este es un con ustedes y hoy que le tengo una avena deliciosa, una avena, ¿verdad? Sin tener que prender su estufa, sin tener que, ¿verdad? Ensuciar mucho. Así que te dejo los ingredientes y una forma nueva, diferente, ¿verdad? De hacer tu avena deliciosa, especialmente, ¿verdad? Si vas a trabajar y estás apuradito, mira, en la noche dejas tu avena remojando en tu leche, en la mañana tienes tu avena en menos de dos minutos. Así que vamos a la cocina y te estaré dando los ingredientes. Nuestros ingredientes hoy necesitaremos, ¿verdad? Vamos a hacer nuestra avena con mango, con frutas naturales. Tengo aquí kiwi, tengo mango, tengo el chía y por aquí voy a usar la avena old fashion en esta ocasión, ¿verdad? Que es la que yo siempre compro y por aquí tengo miel. Como pueden ver, ahí está esta guajillo. Y una es más clarita que la otra, solo dos miel. Y tengo leche de almendras con coco y leche con coco. Mucha gente me ha preguntado, Iván, ¿cuál es la leche que tú usas para el ajonjolí? Bueno, yo uso esta leche de coco que está aquí. Ahí está, este 80 caloritas es original, viene sin azúcar, ¿verdad? Que viene un sweetness. O puede... Yo me hubiese medio que usar la leche de coco, por eso yo compro esta. Pero yo para mi avena siempre uso almond y coco, ¿ok? Necesitamos un envase de cristal con tapa y un yogur, ¿verdad? De su preferencia, esto es opcional. Lo primero que vamos a hacer es poner media taza de avena en nuestro recipiente. Bueno, aquí tengo media taza de avena, ¿verdad? Que voy a poner... ¿Por qué voy a hacer media taza? Depende de la avena, ¿verdad? Si usted quiera comer la mañana. Aquí voy a poner un poquito más de taza y media, pero no una taza completa. Porque usted vea la diferencia entre una para mi hijo y una para mí y una para mí. Pero lo puede poner... Porque recuerden que eso va a crecer. La avena va a crecer, así que... Esta cantidad, ¿verdad? Es suficiente. Pero aquí tengo esta cucharadita pequeña. Y vamos a coger la chía, ¿verdad? La vamos a poner... Si no quiere la chía, mire, es opcional, pero yo siempre se la pongo a mi avena. Así que es una ayuda, ¿verdad? Extra. Vamos a... A menial. Para que, ¿verdad? Para que la chía quede... No quede en un solo lado. Y voy a usar... Mi leche de almendra con coco. Lo abrimos y ponemos... Y ponemos, ¿verdad? Hasta que cubramos, ¿verdad? Ya cubrimos ahí la leche. Tapamos. Y llevamos a la nevera hasta mañana, ¿verdad? Hasta mañana, ¿verdad? Recuerden, esta es una avena... Como decimos, que quede... Overnight. No tiene que cocinarla. La ventaja de esto es que usted, mire... La ventaja es que usted hace esto. Lo pone en la nevera. A las 8 cuando se va a acostar. O a las 9, ¿verdad? Depende de la hora que usted se acueste. Y por la mañana... Coge su... Ya viene ready. Su mango. Su... Peanut butter. Su kiwi. Ready, cortadito, ¿verdad? Tiene la fruta cortadita. La strawberry. Cherry. Blueberry. Cranberry. Miren, la fruta que usted quiera. Usted lleva esto a la nevera. Y en la mañana... Ya tiene picadito, ¿verdad? Este... Si usted va para el trabajo... Ya tiene picadito lo que es... Toda la fruta. Usted no lo puede llevar en una bolsita. En una bolsita plástica. En una bolsita de un container de cristal. Pequeñito también. Se lo lleva para el trabajo. Y allá lo prepara para... Y se lo come. Le hace un poquito de miel. ¿Verdad? La miel cuando la vaya a consumir. No antes. Esto lo lleva a la nevera. Y mañana, ¿verdad? Regresamos. Y le voy a decir lo que yo hago. Con mi avena en la mañana. Para el colesterol, ¿verdad? Para ayudarnos con la salud. Y es importante, ¿verdad? Que estemos... Empecemos a comer más avena. Mi hermano, fíjese. Tiene 53 años. Y nunca ha tenido colesterol alto. Nunca. Y yo... Yo digo... Que porque mi hermano, desde que vivía con mi abuela. Mi abuela siempre le daba avena todos los días. Todos los días. Y él tiene la costumbre de él que se come un plato de avena todos los días. Y mi isla, ¿verdad? Le hace avena todos los días. Y él no tiene colesterol. Yo digo, ¡guau! Pues mira, vamos a comenzar, ¿verdad? A consumir más avena. Usted puede... Ya le hablé. Hay tres clases de avena. La que usted quiera usar. Su preferencia. Así que vamos. Nos vemos mañana, mis amores. Bueno, vamos a comenzar. Ya tenemos la avena, ¿verdad? Está ready. La dejamos, ¿verdad? Toda la noche. Como pueden ver. Ahí vemos las chías, ¿verdad? Y esta es la cantidad, ¿verdad? Que habíamos hecho. Recuerdaísimo. En media taza, ¿verdad? Y vamos a poner... Usted va a usar el yogur que ustedes prefieran. Yo en este caso. Tengo aquí un yogur de blackberry pomegranate, ¿verdad? Así que este está mezclado. Este es el que yo voy a usar para el mío. Ustedes usan el que ustedes quieran. Yo por lo menos aquí tengo otro que es griego, es de vainilla. Este será para otra ocasión. Sabe que todo lo tiene. Me estoy comiendo, ¿verdad? Mi avenida. Ok. Vamos. Yo le voy a poner este aquí. Y lo vamos a amanear. Y le voy a echar, ¿verdad? El que usted prefiera. De su gusto, ¿verdad? Puede estar de vainilla. De limón. Yo le echo a ese de limón. Me gustan, ¿verdad? Lo mezclamos muy bien. Y le ponemos la fruta, ¿verdad? Que... En esta ocasión yo lo voy a poner... Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Me encanta. Oh my God. A mí me encanta. Yo ya no tengo que cocinar mi avena. Una vez que hago es por la mañana. Yo esta noche me como esas. Y la noche... No te viene, ¿verdad? Y... Coge su avenita otra vez. La pone... Le pone su... Su avenita. Lo que le quiera poner. Aquí estoy pelando lo que es mi aguacate. Oígame, que disparatosa. Bueno, aquí estoy... Sacándole la cáscara a mi mango. Pero... Para que se rían un rato. Porque yo últimamente tengo una loquera encima. Yo no sé si es que la edad me ha dado cuenta loquera a mí. No lo voy a poner en el blooper. Pero lo debería dejar para que ustedes se ríen. Yo sé que Mari, la hija mía allá en Nueva York. Esa muchacha me cuenta los bloopers. No, no. Ella me dice... Te conté tantos bloopers. Y yo me río con ella porque... Ustedes no saben lo que yo me saqué ahí con esa muchacha. ¿Vieron qué bonita es? No es que yo digo. Es que yo digo. Ella siempre está... Ella me está mirando... Todos los bloopers míos. Para reírse porque ella lo que sé... Ella se ve ríéndose de mí. Sí, yo sé. Ahí está. Mira. Estas cascarritas no las boten. Las ponen a secar. Y hacen un vinagre de mango. Mire que yo les digo... Ustedes conmigo tienen que aprender muchas cosas. Mire, cogen el mango. ¿Verdad? Ustedes también lo pueden coger. Lo cogen. Y lo pican. Y lo pican. Lo meten en... En una bolsita. Y así lo tienen picadito. Y no lo tienen que estar pasando trabajo. O sea... Lo pueden meter en el freezer. Lo pueden congelar. ¿Ok? Mire, lo pican. Pequeñito de esta forma. ¿Ok? Y lo ponen en su... Lo ponen en su avena. Ahí adentro. Ahí se pegó. Ahí se pegó. Ahí se pegó. Con sus mancoitos. Sus mancos. Sus mancos. ¿Vio cómo subió? Aquí ustedes llenan los potes llenos. Y dicen... Ay, pero... Mire, esto le va a llenar... Todo... El día. ¿Ok? Aquí está. Le pueden poner... El kiwi. Le pueden poner... Strawberry. Y como les dije. Mire. Estas hojitas de mango. Están lavadas. ¿Verdad? Así mismo como están. La ponemos a secar un poquito. Y la ponemos un vinagre. Y hacemos un vinagre de mango. Para nuestras ensaladas. Divino. De verdad que sí. Este... Yo les enseñé a ustedes. De verdad. A cómo... Hacer su vinagre. Por ahí tienen que estar ya. Mire. Yo lo pongo aquí. Y lo pongo a secar. Son... Son un ratito así. Un poquito nada más. Para que seque un poco la cáscara del mango. Y para la ensalada. ¿Verdad? Se pueden... Hacer... Vinagre de mango. Hay vinagre de sapéry. Ay, perdón, mis amores. Perdón, perdón. Hay... De todo. Ay, me dio... Me dio el destornudo. Me dio el destornudo. I'm sorry que destornudé. No me lo vayan a criticar por ahí, pues. Ay, ay. Díganme en salud. Gracias, gracias. Bueno, mis amores. Bueno, mis amores. Ahora me van a contar lo que... Que mucho digo bueno. Antes era que... Verdad, verdad, verdad. Ya no digo verdad. Ahora digo... Ya no digo verdad. Miren, miren, miren. Abran la boquita. Que por ahí viene mamá. Con su avenita. Abran, 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 abran. Abran, 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 abran mantequilla de maní, ¿verdad? también para que los niños tengan, ¿verdad? más proteína, más vitaminas, y mire, usted le pone un poquito de mantequilla de maní ahí y queda bien divina, y si le quiere poner la miel también le pone la miel ¿verdad? yo le voy a decir franca, yo no le echo miel pero muchas personas, ¿verdad? le echan miel, yo no yo le echo la mantequilla de maní ahí, y me la voy comiendo yo sinceramente mmm mmm así que aquí está esto es ¿verdad? lo que yo como en la mañana ahí está el chía ahí le ven el mango ¿verdad? delicioso y este es mi platito o mi mejor dicho mi avenida con chía y mango así que yo me voy a seguir comiendo esto porque también está delicioso pero también hablan de ustedes ya me he comido mi avena ¡ay santo! bueno señor así que desde mi cocina a tu cocina cocinando con ibón que Dios te bendiga y tengas un día bendecido recuerda comer la avena y más con chía es rico mmm para el colesterol para los líneos de azúcar buscar las propiedades de la avena para que tú veas juntamente con la chía y viste no le puse no necesita sinceramente no necesita miel pero lo que le gusta es un poquito dulce porque el el yogur ¿verdad? tiene azúcar entonces pues no la puse entonces le quiere poner ¿verdad? un poquito pues se la pone así que nos vemos no olvides suscribirte regalarme un like y recuerda vamos a empezar ¿verdad? con las comidas más saludables porque realmente hay que cuidarnos la salud si no nos cuidamos nosotros ¿quién te va a cuidar? mira antes de pedirme déjame decirte algo el señor dejó las cosas naturales a nosotros nos gusta mucho lo químico pero yo pienso ¿verdad? que una avena con un mango y próximamente vamos a estar haciendo yogur natural pues si no lo quieres comprar ¿verdad? lo usas natural así que vamos a darle a lo al cuerpo ¿verdad? más cosas de la tierra más cosas frescas orgánicas naturales ¿ok? así que los quiero un montón besitos Dios me los bendiga y a disfrutar de esta avena ¿verdad? sin coser no tenemos que no tenemos que ensuciarle estufa ni gastar el gas usted viene lo pone en la mesa solo dos niños con la fruta ya partida con le pone cherry strawberry raspberry raspberry y que mango y banana mira porque yo tengo una banana que se le puede cortar y se le puede poner adentro ¿ok? así que miren lo que usted quiera juegue con su con su imaginación con sus colores miren ahora para San Valentín cuando su marido se levante usted le da coger un plato miren yo le voy a enseñar un truco ay pero yo me tenía que ir me estoy aquí quedando con ustedes mira usted le coge un plato ¿verdad? como este vamos a ponerla un poquito acá coge un platito ¿verdad? yo voy a ensuciar aquí esto mire usted viene mire esto hace mucha cantidad no crea que no esto hace bastante cantidad mire usted le pone su avenita ¿verdad? coge su cuchillo le dice a su papi zongo marido bello que tiene le dice papi te hice un clase de desayuno porque Ivón dice que uno tiene que coger al marido de uno lo tiene que consentir entonces yo te voy a consentir porque hoy es el día y no solamente no lo consienta un día consientalo siempre mire usted lo parte aquí a la mitad wikity 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 se lo decora por ahí se lo pone por ahí ¿verdad? con frutita ahí ahí que es otro pedacito de mire usted va a ver lo que vamos a hacer porque usted ve que bonito se va a ver para su maridito y usted de los hombres también mire a la mujer trátela con cariñito mire usted le pone por ahí usted coge su kiwi ¿verdad? le digo esto para que mire que hay gente que solamente hay que que si estamos enamorados eso mientras como yo siempre digo los primeros meses y después yo no sé como que todo como que se acaba ya ya el marido le pide un vaso de agua y a la mujer le molesta o la mujer le pide al marido algo y el marido ya está peligro ay no sé no sé mire hay que ser más mejor de verdad hay que aprender de los mejores y no cometer los mismos mejores yo siempre digo que en la vida hay que echar para adelante olvidar lo que no fue ¿verdad? y lo que uno tiene pues mire dale cariñito ok mire mis amores usted coge un pedacito de kiwi un pedacito yo cogí no cogí ni mucho y se lo pone por ahí le hace como una no sé lo decora a su forma mire yo lo decoro así pero usted lo decora como a usted le dé la gana porque total esto es para el marido suyo para usted no sé ahí está mire que bonito dígame que no está tijentador que no está bonito mire que bonito mire mire que bonito esto es todo esto es mire pura eh nutrición esto es nutritivo eso es avena cruda no está ¿verdad? con leche de coco y almendra tiene eh kiwi mango eh banana ¿ah? chía mire mis amores que más usted usted levanta a ese amorcito le pone una florcita al lado y un vasito de jugo de limón o un vasito de jugo de mango o una batida ¿verdad? bien rica y este es su regalo y dice mi amor te tengo un regalito y vos me dijo que como es el día del amor y la amistad te tratara con cariñito mire trata a su marido con cariñito ustedes maridos por favor las mujeres también trátenla con cariñito ok así que ahora si mire es que yo he hablado tanto hoy no no estoy yo tengo una hermana muda ah mire mire que bonito así que desde mi cocina a tu cocina cocinando con limón hoy nos fuimos con un desayuno nutritivo delicioso sin tener que hacer velar usar la estufa así que besito Dios me lo bendiga y hasta la próxima recuerden tenemos una variedad le voy a dejar lean abajo que le voy a dejar la variedad las frutas que puedo usar y como hacerlo Dios me lo bendiga bye no 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 no